Luto oficial en la localidad Navarra de Ayo, tras la muerte de uno de sus vecinos, mientras practicaba barranquismo en Suiza. En el accidente han fallecido otras dos personas, mientras que otro vecino del pueblo se encuentra desaparecido. Susana Castanera, alcaldesa de Ayo. El consistorio ha acordado decretar siete días de luto oficial por el fallecimiento del joven vecino. Además, suspende todos los actos oficiales y programados, y las banderas son de Arano con un crespón negro la señal de luto. Asimismo, se suma la esperanza de la familia del joven accidentado no aparecido de la localidad. El Ayuntamiento de Ayo traslada su apoyo y solidaridad a las familias y allegados de las víctimas, y se pone a su disposición en unos momentos tan difíciles. Los fallecidos, dos navarros y un vasco, eran barranquistas con muchísima experiencia, al igual que el joven desaparecido. Los deportistas de entre 30 y 48 años sufrieron un accidente cuando fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica no prevista, que descargó un gran volumen de agua en muy poco tiempo, mientras practicaban barranquismo en las gargantas de Parlitobel, en el cantón suizo de San Galo.